¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Carrión. Bueno, en este episodio 2 avanzamos un poquito más por las instalaciones. Descubrimos algo más de la historia en la que parece que los humanos la liaron un poquito más de la cuenta, ya lo veréis en el vídeo. Y aparte llegamos a los jardines botánicos, una zona nueva que parece que tiene como mucho verde, mucha planta y no sé lo que nos encontraremos por aquí, la verdad. Así que nada más, os dejo con el episodio 2 de Carrión. Recordaros como siempre, mi canal de Twitch en la descripción, por si os queréis pasar por ahí, hacerme una visitilla y me pilláis en directo y nos pasamos algunas cositas juntos. Nada más gente, aquí os dejo con el episodio 2 de Carrión. Vale, esto se rompe pero no se mete por ninguno. Pues vamos por aquí. A ver quién tenemos por aquí. Mmm, qué hambre. Tengo hambre de cabrones. Ven aquí, ven. Coño, cógelo, que me va a matar el cabrón. Me creía que no podía morir o yo qué sé, pero es que sería una tontería. Ah, amigo. Creo que lo acabo de pillar. Tienes que estar completamente curado para poder usar esa habilidad. Y si no, míralo. Y si no, solo puedes usar la de la tela de araña. Vale, vale, vale. Fuera la puerta esta de mierda, coño. Esto lo voy a romper. No vaya a ser. A ver. Afuera. Vale. Tenemos aquí un capullito. ¡Hala! Lo he partido por la mitad con la puerta. Flipas. Ven aquí, ven. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Te pones tontito? Pues te devoro ahora mismo. Ya ves tú el problema que tengo. Y tú también. No te creas que te vas a librar. Vale. Cuidado, cuidado. A ver, vamos a subir por aquí mismo. Este no le puedo coger desde aquí. Qué cabrón. A ver si se posa aquí encima, que va a flipar. Como se le ocurra subirse aquí en las maderas, va a flipar. Ahí, ahí. Un poquito más, un poquito más. Avanza un poquito. Solo un poquito. Ahí, ahí. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado eso? Toma, toma, toma. Toma, castigado. Ha sido mala gente. No sé si seguirá vivo. Es que no te lo puedes comer. Es la putada de este. Vale. Pero por lo menos... Cuidado, cuidado. Qué cabrones, macho. Se las saben todas también, ¿eh? Ven aquí, hombre. Ven. Que te mastique un poco. Ya que no te puedo comer, por lo menos te mastico. ¡Qué hambre! Cuánta gente para devorar. Ven, ven. Está muerta, ¿no? Vale. Y tú también. Fuera. Sangriento, ¿eh? El juego. Parece que no, pero hostia. Tú no... Fuera. A ver, ¿le puedo bajar? Fuera de aquí. Tú no me interesa. No sé, yo me los voy a comer a todos los que pueda, la verdad. A ver si me marca por aquí... No, no me marca nada de eso. Vale, nos podemos ir. Ahí. ¿Esto qué es, acuático? No. ¿Por aquí qué hay? Ah, otro flashback. ¿O es el mismo? Creo que es el mismo. ¡No! Me cago en la puta de oros. No quería bajar por ahí, pero bueno. Volvemos nuestros pasos. No hay problema. A la vamos para arriba. Joder, chaval, el monstruito que llevo. Y creo que se puede hacer todavía más grande. Impresionante. ¿De qué estará hecho? ¿Cuál será su historia? Todo eso son preguntas que no sé si obtendrán respuesta, pero por ahora... Por ahora no, la verdad. Vale, vamos por aquí. Para abajo. Y entonces, volvemos a estar aquí. No me puedo meter. O sea que... Por ahí desde luego no es. Por aquí arriba, a ver. Vale, tenemos aquí la masa esta, que de hecho lo voy a guardar aquí un segundo. Ahí está. Y nos vamos por aquí para abajo, yo que sé. Joder, es que por aquí también he estado. No hay mapa de esto, me imagino, claro. No tendría sentido que un monstruito mirase un mapa. Por ahí no puedo ir, desde luego. Y por aquí arriba... Por aquí arriba sí, pero no sé si habrá algo... O no. A ver. No, esto no se abre ni esto tampoco. Ahí arriba he visto gente, pero no sé si es por ahí. Voy a meterme por aquí. Por el caminito estrecho. Eh. Eh, ¿dónde vas? Espérate. Esta movida, ¿qué es, tío? Esto, esto que se ilumina en blanco, no sé lo que coño, eh. La verdad. Tampoco sé muy bien por dónde me estoy metiendo. Yo estoy yendo a los random que he cogido ahí. Ah, un trozo de metal. Parece una especie de gusano deforme. Ese coño... Está guapo el juego. Me gusta, me gusta. Por ahí no, que luego ya no puedo volver. A ver. Voy a meterme en la puerta esta a ver qué hay. Unidad de contención número 2. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¡Qué hambre! Volarse. Vale, vale. Me creía que no estaba roto. Poliprencilia. Desarrolla un segundo tentáculo prensil. Logro desbloqueado. Un monstruo frasco. Consigue acceso a la unidad 1 de contención. Segundo brazo prensil. ¿A qué se refiere con eso? Eso no entiendo. No lo entiendo mucho, la verdad. ¿A qué se referirá con lo del segundo brazo? ¿Puedo...? Brazo prensil. No hay nada más aquí. Solo había eso. Vale, o sea que hay habilidades y cosillas que te puedes dejar si no estás atento. Así que con mucho cuidado. Vale, estamos aquí en otra zona. Que esto me suena. Aquí ya ha estado. No tiene mapa, ¿verdad? No. No tiene mapa, ¿no? ¿Por aquí he estado? Creo que sí. Míralo. He dado como un rodeo, por así decirlo. Vale, entonces tengo que buscar otro sitio. Vámonos para acá, a ver, por abajo. A ver. No sé. Podría ir a meterme por aquí mismo. A ver. ¿Por aquí he venido? ¿O no? Sí, creo que sí. Espérate, ahora sí que me he liado. Ahora sí que no sé por dónde cojones, eh, macho. Eso está activado ya. A ver. ¡Otra vez! Joder. A ver. Coño, ¿por dónde debe de ser, tío? Igual es que hay alguna mecánica que todavía no la entiendo del todo, pero bueno. Eso es cogerle el rollo, como todo. Es lo más normal del mundo. ¿Por aquí? No. Atención, la zona de residuos peligrosos bajo el vertedero militar. Se mantiene intacta. Todos los supervivientes del equipo minero encargado de extraer uranio deberán refugiarse ahí de forma inmediata. Pues muy bien, macho. ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé. Tenemos. Colarse. Eh, por aquí es que ya me colé, ¿no? Creo. Curaría. Allá al otro lado sí que no he estado, pero ahí no sé si se puede ir. No parece. Por lo menos desde aquí. ¿En este estado o igual no he estado? Yo creo que sí. A ver, vamos a probar a meternos. A ver dónde lleva esto. Guardando. ¿Estoy? ¿Dónde coño estoy? No sé, macho. Llega un punto que te lías un poco. Eso sí es verdad. Igual soy yo, ya digo, ¿eh? Que no... Que no le cojo el rollo del todo todavía. Pero es normal. Esto no lo puedo coger. Vale. Por aquí abajo he estado. Sí. Sí, sí que he estado, sí. ¿Y por aquí? Vale. 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 Por aquí he estado, pero esto no lo había roto. Míralo. Esto se podría decir que es una zona nueva. Quita, hombre. Suelta eso. Vale. Vamos por aquí para abajo. A ver. Fuera. Nos colamos. Vale. A ver. Tenemos una tía ahí que parece que viene para acá. Y si viene... Lo voy a hacer. ¡Mmm! ¡Qué rico! Dame. ¡Hola! ¡Qué solito tan dejado, macho! Yo que lo siento, ¿eh? De verdad. Tenemos puerta número uno para colarnos. Y nada más, ¿verdad? Yo creo. No, nada más. Solo la puerta. Ah, bueno. Podemos ir por ahí arriba. Voy a colarme aquí primero que luego no se puede volver. ¡Mmm! ¡Qué hambre! Venid. Que no os voy a hacer nada. Solo os voy a comer un poquito. Nada, nada, nada. Vale. Esto fuera. ¿Y qué hay en esta sala? Solo esto. Para comerte tres personas y ya está. Un poco pobre, pero bueno. No nos perdíamos nada en esa sala. Vamos por aquí a ver. Hasta que toque romper esto. Vale. Por aquí abajo no puedo ir. ¿Y ahí llego? No, no llego. Esto tendría que ser con... Con la telaraña. ¿Pero cómo lo hago yo? Para meterme ahí con la telaraña sin ser pequeño. Parece ser que no puedo. Dis... Ah. ¿Qué? Depositar biomasa. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué es esto ahora? ¿What? No sé para qué es eso. Pero lo voy a dejar ahí. Ah. Creo que sé para qué es. Para esto. Ajá. Muy bien. Agarra y consume la crisálida para recuperar la biomasa. ¡Joder! ¡Qué guapo, macho! Y ahora se ha abierto esto. Esto se ha abierto. Tenemos una puerta. Pues vamos por ella. Vale. Depositar biomasa y guardar. Y se revienta ahí un trozo de cosa. Y se abre esta. Efectivamente. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vamos por aquí a ver. Para arriba. Tenemos esto que lo voy a quitar. Aunque a este no sé si lo puedo agarrar desde aquí. ¡Ahora, ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡What! ¡Qué cabrones! Ahora puedo agarrar dos. ¿Me estás diciendo? ¿Sí? Puedo agarrar dos personas ahora. Eso está muy bien, la verdad. Vale, tenemos esto. Que no sé si es algo. Depositar biomasa. ¡Ah! Para haberles engañado. Bueno. No pasa nada. Tengo hambre de gente. Vale, ¿y aquí qué me van a dar? ¿Otra habilidad? A ver. Ecolocalización. Localiza cadáveres comestibles. Como este. Esa no tiene mucha utilidad, parece. Por lo menos de momento. O que yo piense. ¡Hala, hala, hala! Vamos a romper esto. Vale, estamos aquí de nuevo. Vamos a colarnos por aquí entonces. Logro. Intoxicación. Accede a la zona de residuos peligrosos. Vale. Biomasas perdidas 100%. No sé qué. Unidad de contención abierta. What? What? ¿Y esto qué? Nada, nada, nada. Vamos para arriba. A ver, entonces. Con cuidado que por aquí puede haber gente. ¿Esto no lo rompe? Sí, sí que lo rompe, sí. Vale, tenemos... Yo estoy mirando más o menos bien. Para intentar dejarme poquitas cosas. Allí no puedo meter... No sé si puedo meter los tentáculos. Espérate. Quizá debería buscar una de estas de agua. Por aquí no hay nada y por aquí tampoco parece que pueda acceder a ningún lado. Tenemos esto... Mira, depositar biomasa. Vale, déjala ahí. Esto lo destruimos. ¿Y qué he hecho con eso? What? No lo sé, la verdad. Voy un segundo para abajo. Eh, a ver. Ah, pues no, no funciona, macho. Me creía que esto iba a funcionar. No, 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 no. Vámonos. No funciona lo de la tela de araña. Devuélveme la biomasa. Yo qué sé. Cometela. Ahí. Eso no entiendo lo que hace, la verdad. Sinceramente. ¿Esto lo rompe? No. No lo rompe, no. Y activo los lásers. Ah. O sea. Hostias. A ver. Algo hay que hacer aquí para hacer este puzzle. Pero igual es que no lo entiendo yo. También puede ser. What? No lo entiendo, ¿no? A ver. Eso hace pupa, hoyo. Yo qué coño sé. Se queda cerrado. Entonces, si yo abro esto, se activan los láseres de nuevo. A ver. Y puedo entrar por aquí. Y puedo entrar por aquí. Alerta. Esta instalación está protegida por el sistema de defensa de drones automatizados. No se permite el acceso sin autorización. Pues vale. ¡Hostias! Ah, que te busca y todo y te localiza, el hijo de puta. ¿Lo puedo romper o algo? Ah, 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 ah. Destrozado. ¿Me he muerto? Ah, no. Vale. Es que no me podía mover. Vale. Y se abre todo. ¿Qué te pasa, dron de mierda? ¿Qué coño te pasa? Fuera de aquí a tomar por culo, hombre. Vale. Por ahí arriba. A ver si subo por aquí. ¿Qué hay? Pues no lo sé, la verdad. No parece que haya nada. No. De momento, por lo menos. ¡Hala, cómo ha caído! Vale, tenemos ahí otro flashback de estos. A ver, y por aquí. Zona número uno, que no puedo acceder a ninguna de las dos. Vale, por aquí tampoco. Venga, vamos a hacer lo del flashback. Este. A ver qué nos cuenta ahora el humano. Vale. Pues seguimos por aquí, por lo que veo. ¿Algo para examinar? No. No parece, por lo menos. A ver, a ver, a ver. Que mire bien alrededor. Antes de nada. Voy a bajar por las escaleras. Subimos. Que hay un esqueleto. O algo así. Parece. Causa de la muerte. Traumatismo craneal severo. ¡Puf! Pues vale. ¿Algo por aquí? No. Vamos a bajar. ¿A dónde se están metiendo esta gente, macho? Flipas. No sé dónde coño se van a meter. Ni qué van a descubrir. Por aquí. Y ahora para abajo. Examinar. No se mueve, vale. Volvemos a bajar. ¿Me seguirán esta gente? Examinar. Sí, sí, me siguen. A la palanca le falta una barra. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me tiro aquí abajo? Parece. No sé. Vamos a tirar por aquí a ver. Tenemos más escaleras. Subimos, subimos. Por aquí podemos bajar. No sé si es muy buena idea bajar por aquí, la verdad. Vamos a hacer la prueba. Igual muero, ¿eh? Ah, pues no. Ahora me estoy metiendo en terrenos pantanosos. Sinceramente. ¡Eh! Recoger barra de palanca. Mira dónde está, macho. Pues sí, estaba yo en lo cierto. Examinar. Restos calcificados de una entidad ciclópea de origen desconocido. No sé por qué me da que este va a ser uno de los primeros muertos por el bicho este. O algo así. No tengo ni idea, la verdad. Tirar. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¿Por aquí arriba puedo? Sí, sí que puedo, sí. Por ahí es por donde estuve. Vale, tengo que dar toda la vuelta. Pues venga. Vamos para allá. Ahora hay que bajar aquí y activarlo de la palanca. Aquí. Ahí está. Vale, y ahora podemos cruzar. Y tiramos de aquí y se abre la puerta, ¿no? Supongo. Míralo. Vale, ahora volvemos. Y nos vamos para acá. ¡Hostias! Mira lo que hay aquí, mancho. Me tengo que tirar. Reunir muestras. Logro. El organismo perfecto. Revive la segunda secuencia del flashback. Vale. Se abre eso. Perfectísimo. A ver. Nada por aquí, nada por allí. Ahí es donde salió el bicho. ¿Por aquí puedo ir? Sí. ¿Antes podía? Espera, espera. ¡Uh! ¡Cuánto lío! A ver. Escúchame, pero ¿y qué consigo yo? Aunque me meta aquí, a ver. Igual ahora activo esto y se quita. ¿Qué pasa? No entiendo nada. La verdad. No, no sé cómo va eso, macho. No tengo ni puta idea de cómo funciona eso. Ese hueco me gustaría meterme. Pero, joder. Es que no sé cómo se hace esta movida. La verdad. Vale. Por aquí me puedo meter y puedo volver. Voy a asomarme a ver qué hay. ¡Eh! ¡No, no, no! Ya la he liado. Ya la hemos liado. Ahora no sé si voy a poder volver o no. Esta zona como musgosa, tío. A ver. ¡Hostias! ¿Qué es esto? Es como agua, hoyo. ¿Qué coño sé? Vamos a meternos por aquí. Yo qué sé, por ejemplo. Vale, nos devuelve aquí a esta zona. Esto sí que no lo entiendo. Por más que lo intento, no entiendo cómo se hace esto. Te metes por aquí y qué. No tengo ni puta idea, la verdad. No sé, no sé cómo se hace esto. No lo sé. Igual es con otra habilidad luego. Vete tú a saber. No, no hagas eso. Cómete esto, anda. Ahí, muy bien. Vámonos. Por aquí. Vale. Vámonos a... ¿Hacia dónde? Espérate. ¡Hala! Mira, parece un... Un gusano, una lombrilla. ¡Qué sé, tío! Qué monstruito más raro, chacho. Vale, por aquí hemos dicho que no había nada, coño. Toda hostia. Eso me deja rayadísimo, lo del agujerito ese. Sí, me deja rayadito. La verdad. A ver, un segundo. Vamos a hacer una última prueba. Por aquí no hay nada. Aquí hay un tío que no podemos hacer nada con él tampoco. Y esto lo que me trae es aquí de nuevo. Nada, nada. Eso ya... Ya lo haré, si no, un poquito más adelante. Vamos a avanzar para acá. Un segundo. Por arriba... Por arriba... Por arriba... Vale, tengo que usar la telaraña. Eso es un poco más coñazo. El que te ha que estar haciendo esto... A ver... Ay, se cierra. No puedo volver a por mi biomasa. Pero tú me puedes dar una poca, ¿verdad? No, métela. Ahí. Ah, mira, ya está. Estoy recuperadísimo. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa, tronco? O tronca. Tenemos puerta número uno... Vale, y aquí hay un agujero. Me voy a meter a ver. No sé. Ah, que esto lo que hace es que extiende esta movida. Ah. ¿Y qué pasa más? Guardando. Jardines botánicos. ¿Estoy en otro sitio? Parece. Sí, parece que estoy en otro sitio. Espera, espera. No puedo volver ya. No me digas que no puedo volver. No puedo. Qué ilusión, qué ilusión me hace. Y nada más, people. Hasta aquí. Bueno, seguiremos en breve. Ya sabéis, este es un juego que no tiene pinta de ser excesivamente largo. Yo creo que en unos 6-7 capítulos aproximadamente lo pasaremos. No estoy seguro, ya digo. Pero yo creo que va a ser un juego que no va a tener demasiada duración. Ya veremos a ver que puede ser también que me sorprenda. No sería nada raro. Y como decía, ya habéis visto, ya habéis podido ver que los humanos se traen algo extraño ahí entre manos. Por el flashback este que hemos podido ver, algo curioso hay ahí abajo. Así que nada más, espero que os haya gustado este nuevo episodio 2 de Carrion. Ya sabéis que me podéis dar un buen licaso como una casa que me ayuda un montonazo, de verdad que sí. Y nada más, gente. Poco más que deciros mi canal de Twitch. Repito, lo dejaré en la descripción por si os queréis pasar por ahí. Y nada más que deciros, comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo, de verdad que sí. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes, cuguitas. Adiós.